Urgente Moisés, le damos la palabra. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la Sexta Nacional e Internacional. Buenas tardes compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Buenas tardes compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A nombre de todos mis compañeros, compañeras de la Sexta, compañeros de la Sexta de México y del mundo, con mucha sinceridad les queremos agradecer a los compañeros y a las compañeras de la Sexta de México y del mundo que hicieron el gran trabajo, que inventaron, que crearon, que imaginaron de cómo hacer para conseguir los recursos, para hacer este encuentro en que estamos aquí ahorita y que nuestros compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena han logrado, han pensado y han decidido, como los escucharon ahorita, que van a realizar más comparticiones y que están invitados a todos los compañeros y las compañeras de la Sexta en el mundo, para que en verdad nos compartamos, como lo escucharon ahorita, el dolor, la tristeza, pero hay que juntar la rabia, hay que juntar el camino donde entonces todos, de verdad y en verdad y en los hechos, que vayamos a hacerlo, ese no a esas privas sesiones, a esos desalojos, no más a esos asesinos que nos asesinan, sí a la resistencia, compañeros y compañeras, así que entonces les queremos avisar de que entonces no dejen de inventar, no dejen de crear, compañeros y compañeras de la Sexta, pero también a los compañeros y compañeras que también son de la Sexta, los medios alternativos, se ha visto ya ahora la realidad que sí podemos cambiar todo, nosotros, el pueblo, el pueblo pobre, como dijeron los compañeros estos últimos días que estábamos trabajando, nadie sabe más cómo debe ser una buena justicia en el mundo, no nada más en un país, solo los que olemos a sudor, los que olemos a la pobreza, como ahorita, que ahorita ahí se están quemándose del sol, están sudando, se siente, pero a un rico, a un terrateniente, no siente el dolor, así que entonces no saben cómo debe ser una ley para este país o para el mundo los que son pobres, así que entonces, compañeros y compañeras de la Sexta, aquí los compañeros indígenas del Congreso Nacional Indígena, queremos caminar juntos, nosotros, no nos importa el color, la raza, lo que nos importa es que estamos explotados, es que estamos humillados, pisoteados, saqueados, y que no nos debe importar ese color que tenemos, y que sí podemos, porque le están demostrando en los hechos, que sí podemos, pero hace falta mucho que trabajar, mucho que hacer, mucho que caminar, es decir, hace falta, pues los esfuerzos y los sacrificios, pero compañeros de la Sexta Nacional Internacional, también nos han enseñado, de que entonces, que nos han acompañado ahora, y que no solo nada más han quedado en entender, sino de que entonces ahora, con ese paso que hicieron, que lo hicieron posible, de que muchos de los compañeros del Congreso Nacional Indígena llegaron hasta aquí, por el apoyo, por el invento, que crearon compañeros, compañeras de la Sexta Nacional Internacional, pero nos hace falta mucho trabajo, compañeros, porque apenas estamos caminando, realmente, ahora, eso sí nos hemos encontrado, la base de nuestro pueblo, los indígenas, no solo representantes, del Congreso Nacional Indígena, que nos encontramos aquí ahora, realmente, son las bases, y, hace falta mucho, encontrarnos, más, con otros compañeros y compañeras, como les dije, de que entonces, nadie sabe más, cómo hay que luchar, qué hacer, cómo hacer, son nuestros pueblos, son nuestras bases, no es esa bola, que está allá, que se dicen, que son representantes, que todavía se ponen, con el nombre, honorable Congreso de la Unión, no, no sabe nada, esos, simple ejemplo, es decir, si yo soy un indígena, diputado federal, o senador, y yo me voy a encontrar, allí, con Diego Fernández de Ceballos, que es un terrateniente, es un latifundista, no puedo discutir, una ley, con ese terrateniente, simplemente, no quiere acercarse conmigo, porque soy indígena, así que nos están engañando, eso es lo que hemos, descubierto, aquí, con los compañeros, de las bases, del Congreso Nacional Indígena, y hemos decidido, que vamos a hacer, más encuentros, pero ya no queremos, solos, solas, como indígenas, queremos, que se organicen, compañeros y compañeras, de la Sexta Nacional Internacional, vámonos juntos, a construir, y a pensar, a compartir, la rebeldía, y la resistencia, y la resistencia, porque también ustedes, los que viven, en la ciudad, están haciendo resistencia, todos los días, necesitamos, escuchar también, esa resistencia, porque solamente así, vamos a saber, un mundo nuevo, que decimos, solamente, solamente compartiendo, los dolores, y las ideas buenas, eso es lo que vamos a pensar, y no es nada más, para nosotros, eso, para el futuro, también, para las generaciones, y transgeneraciones, como dicen acá, los compañeros, bases de apoyo, del ejército zapatista, que, mientras ellos viven, no van a permitir, que aquí, regrese, su hijo, de Absalón, Castellano Domínguez, el ex gobernador, ahora, los, la nueva generación, de zapatistas, los que nacieron, en el 94, que ahora, tienen 20 años, ellos, y ellas, dicen también, que no van a permitir, que venga, a gobernar aquí, su nieto, de Absalón, Castellano Domínguez, así, debemos, organizarnos, tanto del campo, y la ciudad, donde, ese mundo, que queremos construir, que no, regrese, nunca, jamás, al capitalismo, donde, el pueblo, sea quien, gobierne, siglos, y por los siglos, y para siempre, hace que, muchas gracias, compañeros, y compañeras, de la Sexta Nacional, Internacional, y ojalá, que, ojalá, que no se vaya a borrar, el chip, ahí, en sus cabezas, porque, ya llevan, ya casi, hora y media, ya, estar parados, ahí, ojalá, que hayan grabado, muchas gracias, compañeros, del CNI, y muchas gracias, compañeros, de la Sexta Nacional, Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!